¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar un juego nuevo, el Boom Beach. A ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa, desde cero. Bueno, ponemos una defensa aquí, una torre de francotirador. Parece que aquí lo que hay que hacer es defenderse, atacar. Bueno, este es el malote, el Hammerman. Estas islas nos pertenecen. Ver batalla. Pueda contener el ataque. Mira, parece que nos están atacando. Nos están atacando. Pero son poquitos, y yo creo que me los voy a cepillar con esas. Sí, me los voy a cepillar. Bueno. Bueno, Hammerman, malote. Nuestro francotirador se ha lucido hoy. Bueno, y liberar a las islas vecinas. Bueno, parece que esto es una lancha de desembarco, y le vamos a meter tropas. Y las únicas tropas que están disponibles, pues son estas. Bueno, pues le metemos estas tropas. Otra. Bueno, pues hay que hacer otra. Otra lancha de desembarco. Vale, pues lancha de desembarco. Nos cuesta madera. Embarquemos a otros fusileros. Vale, pues vamos a meter a otros fusileros aquí. Nosotros somos muy obedientes. Si nos dicen que hagamos una cosa, pues la hacemos. Ya estamos listos. Pues nos vamos a la brújula, y tenemos aquí una base enemiga. Parece de rango 1. Seleccionamos la artillería. Parece que para pegarle un pepinazo a este. A este que es un cañón. Parece que es un cañón. Ahora seleccionamos las tropas. Y desembarcamos. Seleccionamos otras tropas. No. No. No seleccionamos más tropas. Hombre, hubiese sido lo suyo, ¿no? Seleccionar más tropas para atacar. Porque parece que tenemos aquí, pues... Solo hemos utilizado un... Ah, tocar la orilla. ¿Y para qué banda desembarcaría si ya no lo hemos cargado? Sería absurdo. Gracias por expulsar a los invasores. Ah, parece que esta chica es una indígena. Bueno, no ha habido bajas. Y parece que hemos robado o nos han dado de premio esto. Vale. Pues bueno. Muy bien. Ya hemos destruido la base enemiga y salvado. Regremensemos a la base. Vale. Pues con esto nos vamos a casita. Reforzar la base y aumentar. La guardia oscura está la Zets. Nos enfrentaremos a ellos en las playas. Ya parece que tenemos oro ya. Oro y madera. Vamos a construir un almacén de oro. Un almacén de oro. Vale. Pues en dos minutos está preparado. Bueno. Ah, mira. Con eso recogemos el oro y la madera. Bueno. Pues nada. Oye. Esperarnos dos minutos. Parece que aquí no hay nada accesible en apoyo. En apoyo hay un radar. Explorar más el archipiélago. Vale. Solo puedes construir un edificio a la vez. Nos cuesta un diamante. Si queremos hacerlo a la vez. Bueno. Pues parece que no estamos por la labor. Ah. Debemos de haber dejado que pasase el tiempo. Haberle puesto pausa o algo así. Y mira. Estamos construyendo el radar. El radar. Que tarda dos minutos. Yo creo que en esta lo que hicimos fue poner pause alguna vez. Vale. Pues parece que hemos ido a hacer otra y no lo hemos grabado. No lo sé. No lo sé. Igual se me ha ido darle al quitar pausa. Pero bueno. No os preocupéis porque vamos a pelear muchas veces. Muchas veces. Bueno. Aquí sobre todo lo que me interesaba es pues eso. Empezar desde cero. Pues para la gente que tampoco tiene experiencia como yo. Mira. Vamos a mejorar lancha de desembarco al nivel 2. Se mejora en dos minutos. Vale. Si estamos mejorando una no podemos mejorar otra. Banchote. Me parece. Me parece que solo se puede hacer una cosa a la vez. Así que yo creo que lo mejor es poner pause. Y luego. Ah mira. Vamos a. Nada. Elegir tropas. Y son las únicas tropas que. De las que disponemos. Bueno. Lancha desembarco 2. Mejoramos. Ah mira. Nos falta madera. Entonces hay que comprar madera. No nos queda más remedio que comprar madera. Cambiar tropas. Que no hombre. Que no puedes. Si no tienes otras tropas. Bueno chicos. Ahora me veréis así un poquito indeciso. Vale. Pues porque estoy. Empezando a jugar. Vale. Pero vamos. Que no os preocupéis. Que sin tardar mucho. Empezaré a cogerle un poquillo el tranquilo. Vale. Bueno. Ahí tenemos un cofre. Bueno. Vamos a explorar una isla que se llama francotirador. Y que parece que lo único que tiene es una. Una torre ahí. De metralleta. Que nos la vamos a cargar ahora mismo. Le pegamos un pepinaco. Yo creo que. Uy. No. 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 No hombre. Bueno. Vamos a la playa. Con una lancha. Y con la otra lancha. Vale. Bueno. Y vamos a acometer aquí. Vamos a cargarnos esta. Esta torre. Vamos a cargarnos esta torre. Podríamos darle un pepinaco. Porque ya tenemos suficiente. Esta bomba de aquí abajo nos indican. Bueno. Tenemos ahora 16 y necesitábamos 7 para tirar una. Pero bueno. Estaba bastante jorobada la torre esa de la metralleta. ¿Vale? Con lo cual no nos hacía falta. El hammerman está cabreado. Y esta chica está muy contenta. Y muy agradecida. De que la hayamos salvado. Mira. Una baja. Bueno. Pues una baja. Oye. Bueno. Mira. Parece que. Nos vamos otra vez a nuestro. A nuestra isla. Y recogemos cosas que hay. Recogemos cosas que hay. Tenemos una torre de francotirador. Y la vamos a mejorar. Que tarda 5 minutos. Bueno. Vale. Pues. Le ponemos pause. Ya se ha mejorado. Ya se ha mejorado. Vale. Entonces. A ver. Que más cosas. Plancha de defraudación. Defensa de desembarco de estas. Yo creo que la vamos a. Sí. Está mejorándose. Le ponemos otra vez. Vale. Y ya se ha mejorado. A nivel 2. Aquí necesitamos un cuartel general de más nivel para volverla a mejorar. Cuartel general. Nos vamos a él. Y estamos. A nivel 1. Y vamos a ver. Vale. Nos falta madera. La pillamos. No la pillamos. Yo creo que la tendríamos que pillar. Pero bueno. Un manguel. Un manguel. Eliminamos manguel. Y ganamos 300 de madera. Nos cuesta 600 de oro. Bueno. Vale. Lo que estamos haciendo es. Quitando cosas para poder hacer nuestra isla más grande. Ahora cuartel general. Yo creo que ya tenemos. No tenemos del todo. Pero nos va a costar menos. Menos diamantes que antes. Solo un diamante. Bueno. Pues yo creo que sí merece la pena. Hombre. Tardamos 5 minutos. La faena que tiene aquí es que todas las cosas. Pues se tarda tiempo en hacer. ¿Sabéis chicos? Entonces bueno. Pues ahora al principio por lo menos. Pues voy a darle pause. Luego ya no sé. Igual ya no le doy pause. Igual ya pues me voy a atacar otras. Otras islas. Otras historias. ¿Vale? A ver. Vivienda. Produce oro. Pues compramos una vivienda. Una vivienda. Nos faltan recursos. Porque no tenemos madera suficiente. La pillamos. En 2 minutos estará hecha. Noticias ver. El doctor T se ha retirado de la vida maléfica. ¿O no? Nos lleva aquí a un sitio. Bueno. Chicos. Pues. Es irle cogiendo el tranquillo. Almacén de madera. Bueno. Aquí parece que la cosa es ir construyendo edificios. ¿Vale? Y. Completa. Y compra los recursos. Para el edificio. Almacén de madera. Bueno. A mí ya sabéis que en principio. Esperar no me importa. Lo que sí me importa. Es. Gastar dinero a lo bobo. A lo bobo. Bueno. Vamos a ver aquí que tenemos. Tenemos un radar. Bueno. Vamos a atacar. Atacar. Parece que tenemos ahí un cañón. Nos tendríamos que haber cargado el cañón antes. Minipón. ¿No ves cómo está disparando? Claro. Un pepinaco antes. Que te habías evitado que te. Que te fundan tropas. Si parece que siempre lo que hay. Lo que hay que hacer chicos. Antes de desembarcar es. Lanzar unos pepinacos. Pues eso. A las. A las torres que se vea. Que pueden ser más conflictivas. Y tal. ¿Vale? Bueno. Aquí salen ya. Los. Los liberamos a estos. Que parece que están. Les han tenido trabajando ahí. De esclavos. A los pobres. Y no tenemos ninguna baja. Nos dan cosas. Perfecto. Bueno. Pues. Nos volvemos. Recogemos el oro. La madera. Y. La verdad que tenemos una isla. Pues muy chiquitina. Much chiquitina. Almacén de madera. Parece que vamos a hacer otro. Almacén de madera. ¿Vale? En dos minutos. Y estará hecho. Bueno. Pues ya lo tenemos hecho. Ya lo tenemos hecho. Parece que ya hay dos almacenes de madera. Cuartel general. ¿Vale? Cuartel general al nivel 3. Lo mejoramos. No tenemos madera. Suficiente. Yo creo que sí que sería interesante. Cámara mantiene a salvo tus recursos. Y defensa. Una mina. Una torre. Otra torre. Bueno. Mira. Podríamos hacer dos. Otra torre. Pues hacemos otra torre. Esta se hace rápido parece. Y la vamos a actualizar. Y la vamos a actualizar. Bueno. Este. Una mina. Otra mina. Y otra mina. Pero las minas ahí. Me parece que no. Me parece que esto requiere una. Un cambio. Total y absoluto. Mina. Yo creo que la podemos mover ¿no? Ahí. Bueno. Sí. Las minas lógicamente tienen que estar al principio. Recogemos la madera y el dinero. Bueno chicos. Paciencia ¿vale? Paciencia. Ya estoy. O sea. Esta es la primera grabación que tengo. Ya estoy bastante más avanzado. ¿Vale? O sea. Le voy cogiendo el tranquillo al juego. No os preocupéis. Hombre. Yo os voy a agradecer. Pues toda la ayuda que me podéis dar. Pero vamos. Que yo creo que voy avanzando bastante bien ¿eh? ¿Vale? Y eso. Que. Que vamos. Vamos avanzando ¿vale? Vale. Ya. Bueno. Ya veis. De vez en cuando. Le doy el pauso a este ¿vale? Pues porque hay. Porque se están haciendo las cosas. Entonces bueno. Pues aquí. Luego descubrí que me hacía falta un radar. Para poder empezar. A investigar más. Luego vi aquí que de ahí cogía diamantes. ¿Vale? Tened en cuenta. Tened en cuenta. Pues eso. Que alguien que no sabe jugar a este juego. Y que no he visto nunca. Jugar a este juego. ¿Eh? O sea. junior sabe jugar y tal vale pero bueno junior pues está ahora con otras historias y el que se va a poner a jugar a este juego empezando desde cero pero además es que prefiero ser yo ya soy yo vale y voy a empezar desde cero pues para que para que los que no tengan ni idea del juego me puedan ver a un tío que no ha jugado nunca ni ha visto jugar nunca y pues como voy poco a poco aprendiendo vale y como voy pues mejorando de mis errores y tal vale este le vamos a pegar un pepinaco yo creo que habría que pegarle un pepinaco tenemos ahora tenemos ahora pero parece que no no le voy a dar ningún pepinaco porque lo estamos cargando perfecto bueno tenemos ahí la aldea bueno la aldea el cuartel general este y ya no lo hemos cargado el objetivo siempre es cargarse el cuartel general en el momento que te cargas el cuartel general ha tenido dos bajas y ya te has conquistado la isla vale y parece que también bueno pues como agradecimiento de las aldeas libres pues nos van a dar 21 de oro por hora bueno pues hoy ese se agradece no se agradece que estén agradecidos mira 20 minutos este tarda bastante más más ya hemos esperado los 20 minutos y ya se nos ha hecho recogemos aquí el lorito y vamos a atacar a otra parece que el tema aquí es atacar 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 hacer tropas atacar bueno pues soy muy bien me parece bueno vamos a explorar explorar siempre nos cuesta un poquito de oro vale pero primero exploramos y luego atacamos vamos a ver lo que hay que hacer vale aquí hay dos entonces bueno pues yo no sé qué será mejor si pegarle pepinaco a los dos nos hemos cargado una enterita casi vale y ahora yo creo que lo que compete es que en el momento que eso pues pegarle un pepinaco a la otra ya sabéis que ahí arriba hay un francotirador vale y ahí le hemos pegado un pepinaco con lo cual bueno se le ha reducido un montón un montón su en su vida nos cepillamos el cuartel general y me imagino que de ahí atrás que hay como un templo o algo así pues saldrán saldrán de estos esclavos ahí los tenemos ahí los tenemos como salen de aquí están obligando a hacer trabajos forzados para que están cavando amigo que querrá hacer el hammerman este bajas 4 jode tal vez que hemos tenido un montón de bajas los chicos no nos ha ido nada bien nada bien tampoco pasa nada porque oye las bajas en las tropas yo creo que se pueden sin ningún problema bueno y recuperar lo que pasa que todavía no lo estoy haciendo pero bueno y mira capacidad de tropas 6 más 1 6 más 1 el torre de francotirador nivel 1 aviso necesitas un cuartel general de nivel 3 a mira está la tenemos al nivel 3 y la queremos mejorar a nivel 4 cuartel general al nivel 3 esto es ir mejorando unas cosas y otras unas cosas no pueden mejorarlas porque tienes que mejorar a otras no tiene suficiente madera tienes que gastarte diamantes bueno chicos espero que os haya gustado y los que no sabéis de este juego pues que vayáis aprendiendo conmigo vale venga un fuerte abrazo no 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 Gracias.